Así comienza entonces el día de hoy otro tip que le quiero compartir con ustedes sobre algunos momentos cuando queremos utilizar nuestro celular pero sabemos que está en alto riesgo. Hay algunos celulares que ya están en el mercado que bueno que podemos sumergirlos en el agua o que quizás puede salpicarse y no va a haber ningún tipo de problema. Pero qué pasa si cuando cae al agua ya lo perdimos totalmente porque cayó muy profundo, porque no podemos alcanzarlo a donde cayó. Es decir, estamos en un bote, en un kayak, estamos en una zona de alto riesgo para nuestro celular. Entonces, ¿qué es lo que yo me encontré? Bueno, les voy a compartir con ustedes este forro barato, fácil y muy útil de la marca Moco. Igualmente yo les voy a colocar acá abajo las especificaciones. Lo pueden conseguir en Amazon, en Best Buy y la otra vez lo vi uno muy parecido pero de muy buena calidad porque lo vi con detalle en Walmart. También lo vi allí. Pero en especial este lo compré en Amazon. Entonces, les voy a explicar cómo funciona. Muchas personas quizás ya lo conocen porque hay muchos sitios donde cuando vamos a alquilar un kayak o te lo prestan o te lo alquilan y así vas a poder utilizar tu celular de una manera más segura. Vas a poder tomar tus fotos, vas a poder entonces ver tu celular sin problema, te lo guindas acá en el cuello, no se te va a caer, puedes sumergirse, puedes hacer hasta cierto punto un poquito de snorkel y no se le va a meter al agua porque sella muy, muy, muy bien. Y vas a poder utilizarlo porque igualmente la pantalla y el plástico es táctil, sirve para el táctil. Y puedes tomar tus fotos o tus selfies, todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean. Vamos a agarrar, vamos a meter nuestro celular acá y vamos a hacerle una visita a mis amigos aquí. Así que vamos a probar cómo funciona para que ustedes se motiven y si tienen la oportunidad de comprarlo, lo compren. Entonces, comenzamos este test así. Bueno, aquí tenemos ya nuestro forro. Tiene dos ganchitos aquí que son los que van a sellar herméticamente el celular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos que están acá, igualmente aquí traen las indicaciones de cómo utilizarlos. No solamente empujar desde aquí atrás. Podemos empujar la pestaña, ven cómo sale y la jalamos hacia un lado. Repetimos, empujamos desde aquí atrás este pedacito. Él sobresale ya algo y ustedes lo abren. ¿Qué es lo que va a hacer él? Ya se libera. Tiene como un plástico que tiene acá. Pero tiene esa facilidad que como los ziplocs, que cierra así como de verdad muy hermético y como que se entrelaza ese plástico con el otro. Eso lo trae aquí, ven, como pueden ver. Entonces, ¿cómo le metemos nuestro celular? Importante. Esta parte es muy importante. Los celulares tienen que entrar al revés. Me explico. Esta parte que tiene aquí atrás es como un cauchito que sirve para meter el dedo, para cargarlo, para poder... Bueno, muchas personas saben que tienen un accesorio que uno puede colocar detrás del celular y es fácil. Esto lo trae también acá para poder poner el dedo. Entonces, importante no colocar la pantalla hacia ese lado porque obviamente estamos tapando la pantalla. Pero, ¿qué es lo que digo yo de meterlo al revés? Miren, por supuesto que la parte de atrás con la parte de atrás, como ya se lo acabo de mencionar. Y lo metemos de cabeza. Lo metemos al revés. Que quede la parte de conexión aquí abajo y la parte de aquí arriba en este borde. ¿Por qué? Porque esta parte, los celulares, tienen acá un sensor. Y si ese sensor lo ponemos muy cerca de aquí, dice que está tapado el sensor y que no puede abrir la aplicación. Sirve mucho, me da cuenta, con los modelos Android. Con los modelos de celular, igualmente, si esto está tapando mucho, igualmente puede servir. Pero de igual manera, la mejor forma es meterlo al revés, así, de cabeza. Entonces, igual, lo que hacemos es, unimos las dos pestañas, ponemos a que salga en cada lado el pedacito de plástico. Ya se unió y lo que hacemos es, para que ustedes puedan ver bien, vean, vamos a poner las pestañas en la posición como estaba antes. Y ya, y ya. Traten de, antes de cerrarlo, sacarle un poquito el aire de lo que ustedes puedan. No hace falta que quede sellado hermético. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tiene mucho aire adentro, se crea como una humedad. Entonces, la cámara, todas las fotos van a salir en modo así como flu, como modo nube. Entonces, eso no es lo que queremos. Igualmente, siempre limpiar la cámara de tu celular con una toallita, con algo, para quitarle quizás que pusiste del dedo, que colocaste algo, para que las tomas y tus fotos queden muy bien. Entonces, tenemos ya cómo acceder a nuestro celular, podemos poner nuestra clave, podemos usarlo porque el plástico funciona de modo táctil. Cuando les digo colocarlo al revés, también sirve, porque cuando nos lo colocamos acá en el cuello, obviamente, en el momento que estamos haciendo kayak o alguna otra actividad, al hacer así, ¡tachán! Queda derecho. Y te permite tomar las fotos, tomar selfies y tal. Pero quizás para no sacártelo, así, volvértelo a poner, tienes quizás el chaleco salvavidas, lo que sea. Trae un pequeño clip sencillito aquí, que quizás podemos desconectarlo, tomar una selfie, hacer algo, y por seguridad, seguridad, perdón, lo volvemos a conectar. Entonces, vamos a sumergirlo, vamos a hacer esa prueba con ustedes, para que vean a lo que me refiero, que funciona súper, súper chévere. Entonces, vamos a visitar a los amigos. Bueno, aquí ya estamos ya listos para sumergirlo, vamos a poner a grabar, y vamos a ponerle ese video también a ustedes. Miren, le damos grabar, ahí ya está grabando, y lo que hacemos es que lo vamos a meter así, miren cómo va bajando. Ahí ven que sigue grabando, vamos a agarrarlo de esta manera, para que puedan ver la calidad de grabación. Vamos a molestar los pececitos un poquito, y ustedes puedan ver qué tal es la calidad cuando se graba con este estuche de la compañía Moco. ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Entonces, ahí tienen entonces aquí abajo la marca, ya les dije dónde lo pueden comprar, varía alrededor entre unos 12 y 15 dólares, dependiendo. Hay veces que esta marca lanza promociones y viene en paquete de tres, así que también vale la pena para que no solamente sean ustedes, sino los miembros de su familia. Entonces, bueno, el tip de hoy, un portacelular para tus viajes y tus actividades algo extremas. Así que, nos vemos mañana en un nuevo video de Halo Latino TV. Chao. Chao.